Bueno y por lo pronto seguimos con Calima, ya son algunos días con este polvo en suspensión y seguro que algunos de ustedes empiezan a notar cierto malestar ocular. Vamos a saludar a Miguel Diego Alonso, que es oftalmólogo de Vitas Eurocanarias Instituto Oftalmológico. ¿Qué tal doctor? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo afecta la Calima a nuestros ojos? Bueno, pues la Calima como un polvo en suspensión que está en permanente contacto con todas las mucosas, especialmente aquellas que son respiratorias, como la nasofaringia o la pulmonar, pero por supuesto también las mucosas de los ojos, pues son mucosas muy expuestas, que al estar en contacto con el ambiente, pues siempre van a ser más susceptibles de sufrir las consecuencias de la Calima. ¿Y cuáles son estas consecuencias? Pues principalmente aquellas relacionadas con la superficie ocular, irritación, enrojecimiento de ojos, picor, en algunos casos dolor, e incluso se pueden producir determinadas lesiones corneales. Bueno, lo que ocurre es que si pasamos un día de Calima, bueno, hasta cierto punto es soportable, pero es que llevamos varios días y van a continuar. Exactamente. El problema que nosotros tenemos con la Calima no es un día puntual, el problema es cuando se convierte en un periodo persistente de Calima, de tres o cuatro días o más, en los cuales ese polvo está en contacto con nuestra mucosa ocular y no somos capaces de lavarlo. Esto al final lo que nos produce es una continuada exposición a este elemento irritante y el consecuente problema en la superficie ocular. Los pacientes más expuestos, todos estamos expuestos lógicamente, pero aquellos que padecen problemas de superficie ocular de base, como ojos secos, conjuntivitis alérgicas y aquellos pacientes que, por ejemplo, están recién operados, o que incluso aquellos que se ponen un tratamiento de manera crónica, como los pacientes de glaucoma, son pacientes que son mucho más susceptibles a este problema y cuando se convierte en persistente puede llegar a suponer un perjuicio para la salud ocular. Y en ese sentido, en esas personas que usted ha nombrado, ¿qué medidas se deben adoptar cuando ya sabemos que las previsiones hablan de la presencia de Calima? Muy bien. Pues, hombre, en la población general realmente no hay ninguna, digamos, medida a tomar especial, si un poquito de hidratación, lavados frecuentes con suero y poco más. Pero en aquellos pacientes especialmente predispuestos, nosotros recomendamos en la medida de lo posible salir lo mínimo y prescindible a casa, muchos lavados, aunque haya que hacerlos tres o cuatro veces por semana, una hidratación intensiva con lágrimas artificiales para poder mejorar esa sintomatología y evitar que el polvo pueda hacer una erosión en la superficie corneal y en los casos en los que realmente estemos preocupados, haya habido algún problema, pues acudir a nuestro oftalmólogo de confianza para poder hacer un examen ocular y en caso de que haya algún problema poderlo tratar de manera adecuada. Y seguro que muchos nos sentimos representados cuando nos entra algo de polvo en los ojos y solemos rascarnos. ¿Podemos provocarnos una lesión? Sin duda, eso es lo más importante que hay que evitar, el rascado. ¿Por qué? Porque ese polvo se acumula en nuestra lágrima y el problema es que al nosotros realizar un rascado podemos provocar una erosión sin querer en la superficie ocular que puede acarrear unas lesiones más importantes como pueden ser úlceras corneales u otros problemas de superficie. Por eso el rascado es lo más importante a evitar. Es preferible instilar muchas más lágrimas artificiales, incluso alguna lágrima artificial en gel, pero evitar en la medida de lo posible el rascado. Bueno, y por experiencia propia, las personas que llevamos lentillas, lentes de contacto, ¿también nos supone ciertas molestias? Sí, sin duda, las lentes de contacto digamos que es un problema sobre añadido, ¿por qué? Pues porque al final es un elemento extraño que está en la superficie ocular y a eso le tenemos que añadir el polvo en suspensión que además puede adherirse a las lentillas. Por eso conviene ser mucho más higiénicos con las lentillas cuando las utilicemos, en muchas ocasiones son imprescindibles para desarrollar el trabajo, etc. Entonces conviene ser muy higiénico, lavarlas antes y después de cada uso y antes y después de cada uso de las lentillas también aplicar mucha lágrima artificial para lavar en la medida de lo posible ese polvo que pueda quedar en las lentes de contacto. Bueno, en Canarias ya sabemos, tenemos asumido que tenemos que convivir con la calima, pero sí es verdad que parece que en los últimos tiempos estamos conviviendo con muchos más episodios. No sé si esto ha llevado a que mucha gente empiecen a frecuentar más las consultas de los oftalmólogos. Pues sí, sin duda. Últimamente en nuestra clínica en Vitas Euro Canarias y Instituto Oftalmológico estamos teniendo muchos pacientes, sobre todo los que comentábamos antes, pacientes con enfermedades de base, sobre todo de superficie, problemas de ojo seco, problemas de pacientes que a lo mejor utilizan un tratamiento crónico, cuyos efectos secundarios se ven agravados por estos episodios de calima y tenemos un aumento de las consultas urgentes o preferentes por este motivo. Además a esto hay que añadirle que el uso de mascarillas no favorece en nada esta sintomatología, ya que aumenta la exposición del aire que sale por la mascarilla hacia arriba, con lo cual provocan más síntomas aún. Por eso yo creo que tenemos un aumento especialmente de aquellas consultas urgentes en nuestras clínicas. Y una exposición prolongada, por ejemplo, a la calima, puede repercutir, digo yo, en las dioptrías de aquello que tengamos en los ojos. No, eso por suerte no es un efecto secundario, es decir, puede provocarnos molestias, incluso puede provocarnos visión borrosa, sensación de que no estamos viendo bien, por esa erosión superficial que puede conllevar especialmente si lo agravamos con el rascado. Pero un aumento de las dioptrías no es algo que vayan a producirnos estos episodios, por muy prolongado que sea de exposición a la calima. Bueno, en cualquier caso, si siempre se hacen llamamiento a la población, que si notamos algo molesto en los ojos no lo dejemos pasar, sobre todo si ese rascado es frecuente, es continuo, y que acudamos a la consulta de un especialista, ¿no? Efectivamente, es muy importante, sobre todo en aquellos pacientes susceptibles con enfermedades de base, que en casos de que ellos sientan que tienen un problema que se está grabando o que esa calima está siendo un poco más molesta de lo habitual, y sobre todo cuando tenemos estos episodios tan prolongados, es muy importante que acudan al oftalmólogo, aunque solo sea para que podamos echar un vistazo y decirles que esté todo bien, porque en caso de que exista un problema, si lo tratamos a tiempo, puede ser un problema banal y un mal recuerdo, por decirlo de alguna manera, en cambio si eso persiste durante el tiempo, podemos tener alguna lesión grave que luego sea mucho más difícil recuperar. Bueno, pues Miguel, Diego, Alonso, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días, Canarias. Darnos estas pautas, estos consejos, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de Calima, que aún persiste aquí en Canarias. Buenos días. No hay de qué. Muchísimas gracias. Hasta luego.